Bailamos juntos conmigo, sé que estás soltando el color de la cara No, no, no sé si no 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 Vueles amigos al ritmo de sol Porque te abre el mar en la plaza Bailamos juntos conmigo, sé que estás soltando el color de la cara No, no, no sé si no Bailamos juntos conmigo, sé que estás soltando el color de la cara No, no sé si no No, no sé si no No, no sé si no Bailamos juntos conmigo, sé que estás soltando el color de la cara Derec 올� Schmidt Bailamos juntos conmigo, tranquilo, la cara ¡Gracias! 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 Y señores, ladies and sexo man, desde aquí y al mundo entero, ¡múbelo volumen! We wanna party, we wanna party, we wanna party, we wanna party, we wanna party. We wanna party, marchando pa'lante, pulito pa'lante, pulito pa'lante, dos patos pa'lante, nos vamos pa'lante, pulito pa'lante, pulito pa'lante, volazo pa'lante. Gira, 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 suavecito, girando, preparado para estirar los brazos. si 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 y luego si bien 1, 2, 1, 2, vamos Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Vamos a ganar los silencios de acá Agarres ¡Vamos! ¡Arriba esa palma! ¡Arriba esa palma! ¡Arriba esa palma! ¡Arriba la 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 palma! Bueno, bueno, y ahora nuevecito bajando la palera y esa campanera ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Con un salma bonita! ¡Se está calificando los primeros segundos! ¡Y ahora que vamos subiendo! ¡Eso! ¡Que sale! ¡Que sale! ¡Que sube! ¡Que sube! ¡Que sube! ¡Que sube! ¡Que sube! ¡Aaah! ¡Con un salma bonita! ¡Florecito bajando la cadera! ¡Y eso!